La torre dando el trofeo y dando el guía a las palabras y el play de honor, la patadita Carlitos de la Torre, estamos en vivo en directo para conversando en San Juan de Lourdes Ahí está Carlitos de la Torre Ahí está nuestro amigo Carlitos de la Torre Ahí está Carlitos Ahí está nuestro amigo Carlitos de la Torre Para conversando en San Juan de Lourdes Carlitos, hoy día hago el play de honor en esta gran final de Arrocito Gómez Bueno, sí, gracias a Ross por la invitación Bueno, como le decían, yo soy feliz cuando la pelota rueda Así que vamos a ver una bonita final Los amigos de Illa con la Peña Buen nivel Esperemos pues que acabe todo bien Ay, 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 que gol se ha fallado señores Ahí está Estamos para conversar en San Juan de Lourdes Para la vista de la torre también Estamos venidos Gol, gol, gol Número 7 en la espalda Gol, 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 gol Gol, 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 gol De quién, de quién, de quién Pelongo Pelongo, pelongo, pelongo Gol de Pelongo Y se va Ay, 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 y ahora, y ahora, y ahora la mete La mete, la pega, pégale, pégale Golazo señores Gol, gol, gol de Choveto Choveto ha metido el gol Y pone el marcador 3 a 1 Entonces este amigo Fotogol Igual nomás carajo Saludos para toda la gente Y les invitamos a mí A ver Ay, ay, le lleva Choveto Choveto, Choveto para mi huevilla Choveto Ay, 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 Choveto Ay, ay, se va él Choveto Chata More Chocolán Pali Choveto, pégale, pégale, Choveto Pégale, ay, ay, ay Golazo señores Y A Chica Alarga la diferencia No, carajo, igual nomás, igual nomás, carajo Ay, si, allá se va preparando No, carajo, igual nomás, igual nomás, carajo Ay, si, allá se va preparando Nuestro amigo Fotogol para las fotos El campeón Abuela cuatro a uno en la otra Y se la va a llevar dos amigos de Illa parece ¿Y dónde se fue Fotogol? Aén seguido Y acabo y campeón Campeón Palin, Chocolán, está Palin, bendiciones, Chocolán, está Chocolán, campeón mi hermano, bendiciones, la Chata Moren, Choveto, la Chata Moren, ahí está Choveto.